Hello, hello, hello. Y nos vamos yendo, chicas. Súper temprano. Buenos días. ¿Cómo están? Súper temprano. Hoy es viernes. Tenemos bastantes cosas que hacer. Hoy estoy acompañando al Charlie a llevar a su mamá a sus citas porque tenemos otras cosas que hacer después de eso. Pero está súper frío. El viento mueve hasta las palmas. Espero que ella prenda el carro. Y Nancy ya viene. Quería yo tomar unas fotos en las plantitas, pero ni plantas hay. Bueno, y ya trajimos al Charlie al quiropráctico. Espero que me vean bien porque siento que se mira como oscuro. Pero pues es que hay sombra aquí. Vino al quiropráctico porque hoy le toca su sesión de adjustment, que le ajusten los huesos. Entonces, ahorita ya estoy esperando al Charlie. Y ¿sabe qué? Vamos a ir a ponerle a mi carro en estas ventanas. Les vamos a ir a poner, a que se les hagan, a ponerle el papel. El papel oscuro porque están muy claritas. Y estas son más oscuras, pero aquí en la cámara veo que se miran bien claritas, pero están más oscuras. Solo la voy a poner del mismo color de las de atrás porque no están tan oscuras. Solo voy a poner ese mismo color que así todavía me las valen. Así ya no agarro tickets. Pero si la pongo más oscura así agarro tickets, chicas. Entonces lo voy a hacer ahorita nomás que acabe el Charlie ahí. ¿Creen que, amor, estas pastillas ya tíralas a la basura? Estas ya me dijo que no las tomen. Y estas las comienes del doctor para el dolor. Bueno, se me acabó la batería de la cámara. Les iba a firmar allá donde llevé mi carro que le hicieron las ventanas negras. Y se me acabó la batería. Estas sí las tomo. No, conmigo mejor porque estas son para el dolor. Bueno, y pues eso me sucedió. Ahorita ya llegamos a la casa y vamos a irnos a manejar nuestras bicicletas a la playa un rato. Ya que el día está precioso. Voy a poner mi agua ahí. Mis pastillas de dolor. Me llevo mi backpack porque esta backpack es un life saver. Miren. ¡Qué bonito está! Y luego junto con esta. No sé si ya mi backpack es esta. Azul marino. La quería dorado pero no había. Eso ni modo. Escogí esa. Y vean. La carterita. También con su orangután, su changuito, su gorila, su monkey, lo que le llamen. Ahí está. Chiclín. Un chiclín. Y luego este chiclín acá. Same color matches porque tiene que combinar. Traigo el chiquito. Listo los básicos. Vámonos. Hay más, chocle. A ver si la va a ser. Vamos a ver. Vamos a ver. Va bien entrado del ira. A ver si sube. Casi se cae y lo agarramos. ¡Está pegando! ¡Hasta caer! 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 Chicas, ahorita ya es tarde Ya es tarde Son las... Van a ser las 5... Si no, las 4 Ay, no sé qué les van a hacer Bueno, ya es tarde Anyway Estoy así como un poquito media... Arregladilla Nomás ahí casualona, casual No creen que... Qué glamurosa No, no, yo no soy glamurosa Pero bueno, estoy así un poquito arregladita Con estos aretes Vean... Qué sudor de mi amiga Chulísimo Bueno, porque mi esposo me invitó a cenar Porque el día de mi cumpleaños Pues... Trabajó y no pudimos hacer nada Hoy me invitó a cenar Y vamos a ir a cenar a un restaurante Argentino A comer una parrilla argentina Y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita, muchachas Si hay buena luz Les firmo lo que vamos a merendar Si no, chicas Las miro mañana Porque ya está oscureciéndose Y la cámara en oscuro Hmm... No se ve Y luego le vamos a caer una lucesota aquí, ¿verdad? Pero bueno Pero eso es lo que vamos a hacer, chicas Ahorita Así es que ahorita nos vamos a comer Porque ya me ruje la anaconda, muchachas Vámonos Y ya estamos aquí ¿Qué hay ahí? Una velita Nuestros platos Y este es el restaurante Mi aroma Blas para vino Ahí está el Charlie Hello La comida Pedimos la parrillada argentina Vean el plato del Charlie allá Y este es el mío La ensalada Las papas Y una ensalada que ya se está terminando Está rica Bueno Ya venimos saliendo Aquí está el Charlie Dice que tenemos un date, ¿verdad? Bueno La comida es la presentación Y la mesa y todo Muy bonito Muy lujoso Y todo, ¿no? No, pero pues sí estaba así como bien Bien acomodada Bueno, pues Thank you, amor La comida estaba Ah, chicas Saladísima Ay, no, me cayó como una bomba en el estómago Me cayó muy mal No está buena Está saladísima Pero aún así No me quejé ni nada Nomás dije Nomás No me la comí Charlie se la comía toda Y pues bueno Ahora Vamos a ir a coger unas películas que rentábamos Y quería un yogurt Pero Pueden creer que no hay un yogurt por aquí Me veo bien oscura Pero bueno Ni modos Ya nos vamos a la casita Así es que nos vemos mañana